¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Listos para nuestro tiempo de lectura? ¡Bienvenidos! El ratón de ciudad y el ratón de campo. Una versión de Violet Finley ilustrado por Anne Ayosa. Había una vez un ratoncito que vivía en el campo. Un día, su amigo de la ciudad llegó de visita. ¡Hola! ¡Bienvenido! Dijo el ratón de campo. ¡Encantado de estar aquí! Dijo el ratón de ciudad. Los dos ratones lo pasaron muy bien. Jugaron al corre que te pillo. Se subieron a los árboles. Hicieron caminatas. Todo esto les dio mucha hambre. Así que caminaron hasta los cultivos y comenzaron a comer maíz. Pero al cabo de unos minutos, el ratón de ciudad arrugó la nariz. Esta comida es aburrida, dijo. En la ciudad, como la mejor carne y los mejores quesos y postres. ¿Quieres venir conmigo? Al ratón de campo se le hizo agua a la ropa. ¡Sí, claro! Dijo. Al día siguiente, los dos ratones se subieron a un tren y se fueron a la ciudad. Caminaron hasta un edificio muy alto y tomaron el ascensor hasta el último piso. Allí era donde vivía el ratón de ciudad. La casa era como la de un rey. Era grande y elegante. Bienvenido, dijo el ratón de ciudad. Me alegra estar aquí, dijo el ratón de campo. Los dos ratones lo pasaron muy bien. Oyeron música. Jugaron juegos de mesa. Corrieron de cuarto en cuarto. Todo esto les dio mucha hambre. Así que fueron al comedor. Allí había una mesa llena de carnes y quesos y un pastel de cereza. ¡Mmm! Dijo el ratón de ciudad. ¡Mmm! Dijo el ratón de campo. Pero antes de que pudieran empezar a comer, ¡apareció un gato! ¡Apareció un perro! ¡Apareció una persona! ¡Sálvese quien pueda! Dijo el ratón de ciudad. Rápido como flechas, los ratones se bajaron de la mesa y se metieron por un huequito. El ratón de campo nunca había estado tan asustado. ¡Apareció un perro! ¡Apareció un perro! ¡Apareció un perro! Me voy a mi casa, dijo. El ratón de campo se subió a un tren y volvió al campo. ¡Ay! No importa a dónde vaya. No hay mejor lugar que mi casa, dijo. Colorín colorado que este cuento ha terminado. ¡Apareció un perro! ¡Apareció un perro! ¡Apareció un perro!